Si quieres tener apuntes más bonitos en este ciclo escolar pero sigues haciendo este tipo de márgenes, no lo sigas haciendo. Mejor en una hoja limpia en cada esquina dibujaremos una nube que repasaremos con pluma o plumón negro. Para luego con nuestra regla, hacer dos líneas verticales conectando las nubes de arriba y de abajo. Ahora tomaremos tres marcatextos, uno verde, uno rosa y uno azul y comenzaremos a hacer lo que ves en el video. Comenzaremos a pegar las dos puntas dejando un ligero espacio en medio. Se tiene que ver así, de tres colores. Y ahora conectaremos las nubes de arriba y de abajo con líneas curvas. Vean, quedó super cool pero más cool que me manden su margen a mi Instagram. Pintaremos las nubes en los espacios vacíos, haremos estrellas y diamantitos. Haremos el título con la letra más bonita que tengas y listo. Ya tienes un margen para impresionar a todos en este regreso a clases.